Hoy se bebe y continuamos con el trap, porque el gran Young Sister nos preparó piña colada, pero ojo, que es sin alcohol. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Hoy se Bebe desde Bar Bestia, Karina, con uno de los exponentes del trap nacional. Young Sister. ¿Cómo estás Young Sister? Muchas gracias por la invitación. A ti por venir. Hoy se bebe tu trago favorito, quizás. Así es, sí. ¿Pero sin alcohol? Hoy día vamos a tomar sin alcohol. Sí, sin alcohol. Porque el cabrón no toma, pero a nosotros le vamos a poner igual, porque somos así, nos gusta la malicia, así que le vamos a poner. Hoy día va a ser mi primera curadera. Vamos a hacer todo. Ya, esto en verdad es demasiado fácil. Crema de coco, jugo de piña y harto hielo. Y mientras lo preparan queremos saber, ¿cuándo partiste en la música? No sé, 8 años. No tengo memoria de empezar en una música muy pequeña y no sé, como que siempre estuvo en mí los instrumentos, la batería, la guitarra, el cantar. Mi familia me impulsó mucho a eso y aquí estoy ahora haciendo trap, algo muy distinto de lo que era cuando era niño. ¿Partiste con la cumbia villera? Sí, partí con cumbia villera, yo ya te hablo, no sé, cuando tenía 11 años. Me gustaba mucho la cumbia argentina, de hecho me creía argentino, andaba con buses de Argentina, me teñía el pelo rubio, así como Johnny el Polaquito, que me gustaban esos cumbia. Y nada, y ahí empecé cumbia villera con mis amigos de allá de mi villa, así que yo tocaba el piano, otro tocaba la percusión y ahí estábamos jugando todo el día. Oye, si los chiquillos son fanáticos tuyos, te siguen para todas partes. Bueno, nosotros les hemos ido a ver en vivo a ustedes, los fuimos a ver a la Metronome. ¿A la sala Metronome? Que grabamos, fue, todo ahí nuestro Felipe grabando, estaba en el escenario, junto con la abuelita ahí. Sí, la abuelita. Estaba al lado. La abuelita Gina, estaba ahí con toda la familia del Poli, fue bonito, fue algo muy familiar y había mucha gente. Siempre, o sea, les gusta estar con la familia en el escenario, es como parecido a lo que hace el Pablo de Chile con la chichigan. Claro, claro. Como su propia chichigan en la familia. Claro, es que es como, somos muy parecidos en verdad con el Pablo, porque somos muy familiares, nos gusta estar con nuestra familia. Somos de cuidar mucho a nuestro círculo, a nuestra familia y qué mejor que estar ahí ellos, en lo que más nos gusta hacer que es la música. Y nada, ellos están felices, están orgullosos, así que la pasan bien, aparte bailan aquí al escenario. Queremos saber cómo se viene el nuevo disco Equilibrio. Es un álbum que venimos trabajando hace un año y no sé, creo que el álbum, la música que me hizo como relacionarme mucho con el Poli y reencontrarnos y como fue como una exploración creo yo en lo profundo de nosotros, porque sabíamos que hacíamos música, hacíamos trap, pero también éramos capaces de montarnos en otro ritmo. No sé, en el Equilibrio van a poder encontrar un poco. ¿Tiene Cold Love? Sí, sí, tiene algo de trap y la otra parte es como mucho ritmo, o sea, reggaeton, dancehall, pop, funk, mucho estilo y creo que eso es lo que marca la pauta de equilibrio y lo grabamos, venimos grabando hace un año ese disco y se plasma muchos sentimientos y procesos que estuvimos pasando con Poli y que hoy gracias a Dios ya estamos muy bien. Y creo que ese álbum plasma muchas cosas y se viene, pero... ¿Vamos a hacer un saludo por equilibrio? Por equilibrio, se viene pronto ahí en todo el mundo. Ya, y esto, ¿lo abro nomás? Sí, abralo nomás. Exacto. Ok. ¿Tú quieres mucho, Sumo? No, supongo. Ahí, ¿lo? Un poquito más, ahí está bien. Esto es común. Muchas gracias. Por favor. ¿Estáis seguras que se le echaba el tarro entero de crema y como que les cuento mucho? Sí. No me cuestionís. No me cuestionís, ¿qué? Vamos. Vamos a hacer un saludo por Young Sister, por los Broadway Boys. Un saludo por los Broadway Boys, por Young Sister, por Polimá, por... Por todo lo que sigue. Por la escena igual, esta vaca. Por la escena del trap en Chile, por todos mis hermanos, por todos mis colegas que se dedican a la música. Vamos. Salud. Vamos a ver cómo te quedo. No, en serio. Al mío por lo menos le falta yo creo una... Yo creo que... Yo soy muy dulce. Yo soy muy dulce. ¿Le falta más dulce? Y quizás le falta un poco de jugo. ¿Le puedo echar jugo? Sí, po. Sí, po. Ya, retomemos el diccionario del trap. Dale Karina, lanza nomás. ¿Qué es Collin, por ejemplo? Collin. Que tú decís en Plop. En Plop. El Collin es como decir el corte, el flow. El flow. Yo le di mi Collin. Buena. Tú le das tu corte, tú le das tu flow, tu esencia. Vamos a empezar a ocupar estas palabras. Sí, sí. Incorporar nuestro vocabulario. El Collin. Ah. Y flexing o flex o flexiar. Flexiar es como el concepto de como presumir. Como de... Mira. Entrar con personalidad a un lugar. Yo estoy flexiando, yo estoy aquí. Flex, flexing. Y... Swagging. Swagging es como la acción de swag, que es como el estilo. El swag es la forma de vestir, tu personalidad. Los movimientos. Es como... No sé. Entrar en un... Como en una fase. Entonces, el swagging es como eso. Como que está ahí. Tu directo swagging. Sí. Por ejemplo. Ustedes se preocupan harto de la pinta vos. Bien dicho es, tú tienes mucho swag. Ya. El swagging es como la acción de eso. Ah, la acción de que... Ya, entiendo. Ustedes están preocupadísimos de la pinta vos, ¿no? Sí. O sea, ahora ando como con pijama, pero... No, pero esa ya es pinta. Pero da igual, sí, sí. ¿Pijama así? Yo creo que la pinta va en como uno se sienta bien. Como uno es. Yo ando con pijama y me siento bonito. Como uno es. Si te gusta, está bien. Como uno es. Me gustan las cejitas. Las cejitas, sí. Bien cuidaditas. A mí me gusta el pelo igual. Ah, ¿y Brockbox va a sacar merchandise? Sí, me va a sacar. Ay, me gustó. Ay, me gustó. Ay, me gustó. Merchandising. Ahí está. El merchandising de Brockbox. Ahí lo vamos a mostrar después. Diseñado por mí. Yo también lo diseñé. ¿Ustedes hiciste el dibujito ahí del Brockbox? Sí, sí. ¿Estabas ahí cuando nosotros fuimos? Estaban ustedes con la... El metrónomo estaba ahí. Tenemos el merchandising que ahí va a estar prontito a la venta. Pronto también, señor. Muchos productos, en verdad. No solo el polero, ¿no? ¿Polera? Polera. Los pasamontañas. Che. A las marchas. Y... ¿Cómo? A las marchas, sí. Y... ¿Cómo se llama? También vamos a sacar una versión de lujo que fue hecha con otra marca chilena de diseñador. Que es nuestro hermano que se llama David, que tiene una marca Number. Él tiene 16 años, el diseñador. ¿16 años? Así que es una colaboración de Brockbox con él y vamos a hacer una versión de ese mismo Merch, con el esqueletito, pero con diamantes. Nada, quisieramos agradecerte por haber estado con nosotros. Oye, sí. Oye, como me gustaría agradecerte, no me lo van a hacer. Hagamos un saludo final por los Brockbox, por el equilibrio que se viene. Por todo el trabajo chileno, por toda la gente que trabaja. Así que esto es por ustedes. Acá hoy se ve en la cuna del trabajo. ¿Estamos aquí en los dos? Sí. ¿La verdad es que sí? Sí, la verdad es que sí. ¿La trini no tanto? El Gianluca es un ruso blanco. Sí. Es bueno para el... Jajaja. 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 De hecho, ayer nos estábamos acordando que se llevó el vaso en el auto. ¿Por qué estás apiando a Gianluca? No, lo estoy alabando. Aguante, Gianluca. Se llevó a Copete para la casa. No, no se sorprenda. No, no se sorprenda Gianluca. Lo conozco hace años. No, pero voy a hablar de todos los cabros. Así que lo amo, lo amo. Salud. Salud. Muchas gracias por la invitación. Trap Chileno y un sister Rock Boys en la casa. Adiós.